¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues estos chicos estaban grabando cada uno en su casa, en casa de sus padres, muy jóvenes. Y lo que hemos hecho a nosotros es darles el respaldo de una marca. El respaldo de Happynet. Que es una marca consolidada dentro de Internet. Estamos aquí increíbles, lo que hacemos es... Nos pagan un poco la alquiler, ellos. Nos da de comer y luego hacemos vídeos... Te dejan si tienes que ir libremente aquí. Sí. Nosotros estamos muy a tope con lo que les gusta a lo joven. El retweet. En el Vine, nos hemos puesto con el Vine. Muy al día, muy a tope, ¿eh? ¡Oh, Javier! Sí me gusta. A ver si vamos subiendo de visititas, que últimamente... Están subiendo mucho. No están subiendo mucho, ¿no? Pero nada. ¿Cómo se llama este? PC Mac... ¿Cómo te llamas tú? PC Mac Pups. Eso, PC Mac Pups. ¿El último? ¿Qué creí en ti? ¿Qué tuvimos que hacer? El último ya nadie se acuerda de él. Bueno. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos. PC Mac Pups. Un crack. En televisión tienen la presión de las audiencias. Vosotros de esto no tenéis, ¿no? Entiendo que esto os da libertad para crear. Sí. Aquí hay libertad absoluta. No... Los chicos están muy felices. Tú imagínate, trabajan haciendo lo que les gusta. Chicos, chicos, la tele. Venga, regalad esa cara. ¿Eh? ¡Hey! ¿Qué tal? Bueno, chicos, chicos, contarle a la tele. Venga, chopa. ¿Ha chopado con lo que me hablas, hombre? Venga, chopa. Nada, yo estoy súper contento de estar aquí trabajando y... Si es que les damos lo que... Yo, a su edad, me llega a pasar esto, yo estaría encantado. No, ya a la terraza no vamos a salir. ¿Os quedáis más tiempo? ¿Puedo saludar a mi madre? Eh, bueno, vamos a... Ya las saludas en tus vídeos. Ya las saludas en... Vamos a cortar. Ya. Esto no está grabando, ¿no? Joder, con lo fácil que es. Lo importante es hablar su idioma. Hablar igual que ellos. Su lenguaje. Y que si no lo entiendan, que te entiendan. Eso es. Adiós rogando y con el mazo dando. Porque esta gente ha cogido mucho poder rápidamente y... Y eso. El mazo metafórico. Al final somos todos amigos y hacemos vida juntos. Dormimos juntos. Tienen internet, tienen comida, tienen consolas, tienen amigos. ¿No tienen que salir a la calle? ¿Para qué? ¿Para qué van a salir? Sin suscriptores, ¿qué somos? Nada. ¿Cuánto perdiste la semana pasada? ¿Cuánto perdiste? No me contestes. Cuatrocientos perdiste. Ciento cincuenta mil por oro. Y me quieres dar esa mierda por anunciar tu mierda de chocolatina. No te he faltado al respeto. Qué asco. Bueno, pues desde la mansión de Jafinetos damos las gracias por haber venido y nada. Hasta la próxima. ¡Campines! ¡Hasta luego! ¿Dónde iba? ¿Chopá? Gente viva. Gente viva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una espectacular columna de humo visible desde Sevilla y otros puntos de Andalucía ha puesto en alerta a toda la comunidad este miércoles. El gran foco del incendio está ubicado en una parcela privada y según las últimas versiones es el mayor incendio de la región en los últimos 20 años. Aunque para incendio el que hay en mi casa. Aparcamos un momento esta noticia porque tenemos información urgente que llega desde la capital donde hoy a las 9 de la mañana Celia García, o sea yo, está viviendo una crisis con su actual relación de pareja, Fernando Pérez. Ya se conocían ciertas tensiones en el entorno de la pareja, pero como yo misma he podido confirmar hace unos instantes, la relación vive uno de sus momentos más difíciles. La relación comenzaba a principios de 2005 cuando Celia y Fernando se conocieron en una discoteca del centro. A las dos semanas la relación se asentó y se oficializó mediante Facebook cuando Celia cambió su estado de soltera por el de ha comenzado una relación. Pero la estabilidad no iba a durar mucho, ya que a los dos meses las diferencias entre gustos, hábitos y estilos musicales hicieron que la pareja comenzase a discutir intensamente hasta llegar al punto de máxima tensión esta misma mañana. Quita eso, quita eso, quita. Disculpen, volvemos a la noticia anterior. Nos acaba de llegar una última información desde este mismo plató. Y es que, según fuentes oficiales, hemos roto, Celia acaba de romper definitivamente su relación con Fernando Pérez. Posiblemente la víctima no se haya dado cuenta todavía, ya que se despierta todos los días a las 11 y ni siquiera es capaz de madrugar para ver el informativo en el que trabajo. Seguiremos informando en cuanto tengamos más datos sobre el caso. Y ahora, los deportes. Gente viva Somos más de 6.000 millones de personas en el planeta Tierra. Solo un millón menos que la población de Torrevieja en verano. Para el año 2025 seremos más de 8.500 millones. Solo hay una forma de solucionar esto de forma pacífica. Acabar con todo el mundo, que no sea yo. Bienvenidos a David Suárez quiere destruir el mundo. 6.000 millones de personas no son pocas. Y menos cuando quieres entrar en Pordede y no puedes porque el servidor está petado. Pero tengo la solución para acabar con la superpoblación. Voy a bajar la natalidad convirtiendo a todo el mundo en gay. Perdona, ¿te gustaría ser homosexual? Si te doy 20 euros. ¿Y 20 euros y un disco Lady Gaga para ir practicando? ¿Sabes quién es Miley Cyrus? Sí. Vale. ¿Y te gusto? No. ¿Nada? Cero. Ni un poco. Nada. Vale. No está funcionando. O sea, no estoy sabiendo entender el mundo gayer. Pero todo en esta vida tiene solución. Excepto la solución final. Roberto, 34 años, varón, funcionario y homosexual. ¿Perdona? Te perdono. ¿Qué hay que hacer para ser gay? No hay que hacer nada. Ser gay es lo mismo que ser heterosexual. ¿Cuál dirías que es la mayor ventaja de ser gay? ¿Que te dejan pasar antes en los restaurantes de diseño o...? No hay ninguna ventaja. O sea, es lo mismo. Un heterosexual y un gay no hay diferencias. Entiendo. A veces para conseguir una meta hay que detenerse, estudiar los pasos que hay que seguir, conocer a tu víctima, comprarte un bocadillo de calamares y volver a centrarte en tu meta. Perdone, usted no es lesbiana, ¿verdad? No. Pero piensa que ser lesbiana tiene muchas ventajas. Puedes llevar tatuajes sin haber estado en la cárcel. Puedes hacer manspreading en el vagón sin que te echen. Puedes sincronizar su regla con la TDT. Perdona, tú no eres gay, ¿verdad? No. Pero piensa que ser gay tiene muchas ventajas. Te puedes aprender todos los colores. Puedes decir que te gusta Coldplay de forma no irónica. ¿Eso qué es? Puedes decir gracias a sí. Puedes comerte un plátano en público sin sentirte culpable. Puedes quitar un sostén sin parecer Michael J. Fox. Hoy he convertido a una persona en gay. Yo mismo. He aprendido cómo se hace el mojito de fresa. Si sigo así, dentro de nueve millones de años habré convertido a todo el mundo y nadie tendrá hijos. Chúpate esa, Tomás Maltus. Bueno, chicos, por fin hemos podido quedar. Bueno, chicos, tenía muchas ganas de veros. ¿Qué tal vais? Contadme cómo va. ¿Qué tal, Fran? ¿Te acuerdas? Te sigues ahí con tu novia que te obligaba a ver Crepúsculo. Chicos, venga, va, un selfie, un selfie, un selfie. Vamos, un selfie. Vamos, chicos. Ahí está. Qué buena, chicos. Qué buena. Chicos. ¡Tanéis a hacerme el cacho! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Nuestra amistad no es esto. Chicos, ¿os acordáis cómo éramos? ¿Qué pasa? Y nos está jodiendo esto. Esta mierda nos está distanciando. Ahora ya no podemos apreciar un amanecer, no podemos surcar los mares juntos, la sonrisa de un niño, ¿eh? No podemos hacer eso ya, ¿eh? ¿Por qué? ¡Por culpa de los móviles! ¿Sabéis qué os digo? ¿Sabéis qué os digo? ¡Que renuncio! ¡Renuncio! ¡Renuncio a esta mierda de vida! ¡Renuncio a la tecnología! ¡Pero! ¡Ah! ¿Lo veis? ¿Veis cómo la tecnología? ¿Veis cómo liberaros de la tecnología? ¿Os ha ayudado a sentir más libres? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿A qué os sentís mejor? ¡A qué sí! Y ahora, vamos a cantar juntos esa canción que cantábamos cuando éramos jóvenes. Tú eres mi fiel compañero, mi güey, mi amigo. ¡Vamos, cantad! ¡Ja, ja, 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 De acuerdo con la ley 234-56-900-2-67, subsegmento 12, versículo 4 del Tribunal Supremo de Igualdad Animal de la Unión Europea, y porque nos preocupa que haya tantos animales con problemas a los que no se da suficiente visibilidad en los medios, durante los siguientes 60 segundos pondremos imágenes de perros con familias desestructuradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.